Yo, 93, MIT, V, Halo Color Tutti Ay mamacita, que esta noche para usted ya está bien linda Mi morenita Ay mamacita, que esta noche para usted ya está bien linda Mi morenita Ay mamacita, esta muy bonita, me encanta tu cara y tu piel morenita El verte bailar en la disco loquita, tu sabes mamita que eso me conquista Vámonos de aquí, vámonos para otro lugar, donde yo hacía sola yo te puedo a ti besar De la cabeza a los pies, al derecho y al revés, fégate un poco nena que tu sabes como es Morena, esta buena, tiene piel canela, tiene un tumbao que a todo el mundo envenena Sabes que tienes cuerpo de sirena, sueño haciéndotelo en la playa y en la arena Ay mamacita, que esta noche para usted ya está bien linda Mi morenita Ay mamacita Que esta noche para usted ya está bien linda La noche entera contigo me quedaría Haciéndote cositas que jamás olvidaría Todo lo que me pidas pues yo te lo daría Pues desde que te vi sabías que eras mía Toda la noche tocando tu piel Toda la noche hasta el amanecer Si quieres un trago te invito a beber Tu tienes un don que me chilla mujer Piel canela, piel morena, tu sabes que esta bien buena Ven motivate mamita pa que entremos a la cena A ese postre le falta la cereza Prendámono en pasión y perdamos la cabeza Joye ¿Y quiénes son? Michael Enzi Tiago Vásquez Así lo hacemos de álbum Hey mamacita Que esta noche para usted ya está bien linda Mi morenita Hey mamacita Que esta noche para usted ya está bien linda Mi morenita La M y la T Así es que lo hacemos Demostrando que en la calle se hay talento Ok Oh shit Sop